El siguiente video que miraremos a continuación lo hemos titulado como el funeral de Pacheco pues un hermano católico lo deja al descubierto y lo sepulta con todo y sus argumentos incluso hasta quiso manipular a los padres de la iglesia Ok, perfecto. Yo le pregunto a Pacheco ¿Usted cree que hubo consensos entre los padres de la iglesia en reconocer que Pedro era la piedra fundamental de Cristo que edificó su iglesia? Mayoritariamente los padres de la iglesia no aceptan lo que Roma hoy le tira moviéndose al blanco de que está fundada sobre Pedro ¿Qué tal queridos amigos? Por aquí pasamos a darles el sentido pésame a toda la secta de Tachueco pues resulta que nuestro hermano en Cristo, el merarana dejó sepultado en el debate al enfermito de Tachueco y ya no se pudo levantar después de la paliza que recibió y el pobre quedó como saco aplastado en plena carretera ¿Sabes qué amigo? Yo estuve mirando ese debate que tuvieron con el hermano el merarana y créeme que el mortito el tal Tachueco cuando hablaba se parecía a Mario Almada que tira más de 100 balazos con una pistola de 6 tiros Y si no me crees miremos como habla de rápido este atarantado Así es amiga la verdad que en este debate el hermano el merarana no le dio chance ni para que lo velaran en una funeraria con todos los honores de su secta que el mismo fundó pues el hermano el mer lo mandó directo al sepulcro de 9 pies bajo tierra pero ya para comenzar a mirar esta triste historia del funeral de Tachueco que suene la música oficial de los changarros y que comience la fiesta con un grito de jubiló en honor a Tachueco para yo pertenecer al cuerpo de Cristo yo no tengo que ser bautizado mamita tengo fe háblame yo soy anabaptista y me considero anabaptista porque porque yo creo en el rebautizo esa es la sana doctrina anabaptista porque porque yo creo en el rebautizo la guadalupana guadalupe guadalupeno no tengo, no tengo pecado no tengo, no tengo pecado que dicen que yo necesito de Cristo yo ya lo necesito de Cristo yo ya lo necesito de Cristo esa es la sana doctrina la guadalupana 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 Ok, perfecto. Yo le pregunto a Pacheco, ¿Usted cree que hubiera consensos entre los padres de la iglesia en reconocer que Pedro era la piedra fundamental donde Cristo edificó su iglesia? Muy bien, mire, se lo dije en la primera ponencia, de las 412 citas que utilizan los padres apostólicos no hay una sola de ellos que utilice Mateo 16, 18 para enfrentar la supuesta supremacía papal. Siguiendo de eso, después, en los años posteriores y los posteriores, la interpretación más conveniente que se le va a dar a Mateo 16, 18 no va a ser que la iglesia está fundada sobre Pedro, sino sobre la confesión de Pedro. Entonces, mayoritariamente los padres de la iglesia no aceptan lo que Roma hoy le tira moviéndose al blanco, de que está fundada sobre Pedro y luego en el catecismo dice que si no es sobre Pedro, también sobre la confesión. Agustín es claro al decir que la iglesia no está fundada sobre ningún hombre, no está fundada sobre ninguna persona, está fundada sobre la confesión de Pedro. Por lo tanto, la patrística echa luz y dice que la mejor interpretación de ese pasaje, como luego dirá San Agustín en sus retractaciones también, es que la iglesia está fundada sobre la confesión, no sobre una persona. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Perfecto, gracias. Que Cristo fundó su iglesia en la persona de Pedro y también en su confesión, esto dijeron los padres de la iglesia y esto va a reclutar la última pregunta que yo le hice a Pacheco. San Ambrosio de Milán, San Juan Crisóstomo, Hilario de Pontier, Atanasio de Alejandría, Basilio Grande, Gregorio de Nicia, Epifanio de Salamina, Agustín de Hipona, Agustín de Hipona, Pacheco, Agustín de Hipona. Pero por lo tanto, la patrística echa luz. Cirilo de Jerusalén, Teodoro de Ciro, Basilio de Celeucia, Orígenes, Jerónimo de Escridón, Tertuliano, Veda el Venerable, Áfate es el Cirio, Cirilo el Ciego, Eusebio de Cesarea, Tertuliano. Todos los padres apostólicos llamaron a Pedro como la piedra, piedra de la iglesia, piedra fundamental, la piedra más sólida, fundación inquebrantable, la roca, la roca del edificio, la roca firme, el gran apóstol, el primer llamado, el primero en obedecer. Pero por lo tanto, la patrística echa luz. El príncipe de los apóstoles, el primero de los discípulos, el primero de los apóstoles, el primero elegido entre los apóstoles, el fundamento de la iglesia, el líder de los apóstoles, guardián del cielo, el príncipe del apostolado, el primero de la iglesia, primogénito de los que tienen la llave, guardián de la llave celestial, la boca de los discípulos, la boca de los apóstoles, el jefe de los apóstoles, la lengua de los apóstoles, el más alto, el más alto de los apóstoles, corona de los apóstoles, el líder de los doce. Pero por lo tanto, la patrística echa luz. El pastor del rebaño, el representante del colegio apostólico, el elegido de los apóstoles, el maestro del mundo, todos esos títulos le dieron los padres apostólicos de la iglesia a Pedro, así que hasta el mismo Agustín dijo que, que pues, que Pedro era la roca en Mateo 16, 18, porque Jesucristo le dijo, tú eres jefa, y sobre esta jefa se edificaré en mi iglesia, Jesucristo le dijo a los apóstoles, mire cómo mintió Pacheco, porque Jesucristo le habló en hebreo y arameo, que era su lengua, y no en griego, que significa Petro, así que Jesucristo le dijo, tú eres jefa, y sobre esta jefa se edificaré en mi iglesia, así que falso que San Agustín y los padres hablan claramente que la iglesia fue edificada sobre Pedro, por eso su nombre significa roca. Pero por lo tanto, la patrística echa luz. Y Jesucristo habló, como ya dije, y repito, habló en hebreo, y Mateo, originalmente lo dice Mateo, porque Mateo escuchó, Jesucristo le dijo a Mateo, y él por eso, como él lo escuchó, él lo escribió, originalmente Mateo está escrito en hebreo, y no en griego, mi hermano. Bendiciones, gracias. Una lupa, y tu cámara, zum 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 zum, pacata, y este caramelo de chocolate para ti protestante. Pues como ustedes ya se dieron cuenta queridos hermanos, al enfermito de Pacheco lo dejaron totalmente muerto, y por lo tanto guardaremos luto por su funeral la refutada que le dio el hermano Elmer a este enfermito fue totalmente contundente. Y para dejar bien en claro que a este pobre enfermito lo mandaron a dormir por knockout con toda la patrística que le citaron, voy a hacer eco solo de dos citas explícitas patrísticas acerca de que la pierda visible donde Cristo fundó su iglesia es Pedro, y citaré una tercera donde con uno de sus mismos eruditos protestantes lo terminaremos de sepultar para concluir su funeral. Comienzo con la primera. San Agustín en sus escritos solía decir, Roma locuta causa finita. Con esto quería decir que una vez que el Papa sucesor de Pedro habla ex cátedra, no hay más que decir, y esto es una prueba de que para Agustín cuando el sucesor de Pedro habla como maestro de la doctrina, es inapelable pues él como sucesor de Pedro que es la roca visible en la cual Cristo fundó su iglesia tiene autoridad de hacerlo. Dice Agustín en su tratado al Evangelio de San Juan 124, 127 y 128. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares sobre la tierra será desatado en el cielo. Simón Pedro representaba a la iglesia universal, que en este mundo es azotada por las lluvias, por las riadas y por las tormentas de sus diversas pruebas, pero, a pesar de todo, no cae, porque está fundada sobre piedra, de donde viene el nombre de Pedro. Pedro por su naturaleza era simplemente un hombre. Por la gracia, un cristiano. Por una gracia más abundante, uno ya la ves el primero de los apóstoles. ¿Qué tal te quedó el ojo sectario herge, y como dice el padre Luis Toro, pacata? A ver editor muéstrenos como este enfermito de Pacheco anda por las calles platicando con las imágenes y esperando que éstas le respondan. Así es, mamita, estaba vino conmigo. Este, me va a hacer compañía en este tour. Y, pues, ¿quieres decir algo, mamita? A ver. Así es, mamita, estaba vino conmigo. Este, me va a hacer compañía en este tour. Y, pues, ¿quieres decir algo, mamita? A ver. Aquí te mando la verdad de Dios, delincuente. Tú, que decís que sos pastor. Vos no sos nada, desgraciado. Vos no sos nada, perro. Te escupo la cara. Todavía no le ha manejido el evangelio a esta bestia. Yo le mando palabras a este pastor delincuente. Así es, de que tú eres un perro y estás perdiendo el tiempo. Salíte de ahí y no sirvas de estorbo, basura. Y después de este segmento que para no llorar de tristeza por las estupideces que hace este demente, como dice el chon tiras mejor, lo tomamos por el lado amable y lo hacemos cómico. Pues bien, daré otra cita patrística donde veremos que al ser Pedro la roca visible de la iglesia de Cristo, él tiene la supremacía y por esa razón al sucesor de Pedro, es decir, al Papa en turno también le alcanza esa dignidad y autoridad. Veamos lo que nos dice el mismo San Jerónimo traductor de las escrituras en su carta al Papa Damaso coma 2 nos dice lo siguiente. Por eso, he decidido consultar a la cátedra de Pedro, donde está aquella fe que exaltó la boca de un apóstol. Y vengo a pedir alimento para mi alma, allí donde una vez recibí el vestido de Cristo. Cuando se ha disipado el patrimonio por unos hijos perversos, solo en vos se conserva intacta la herencia de los padres prescindiendo de lo que puede ser objeto de envidia, olvidando el esplendor de la altísima dignidad romana, yo quiero hablar con el sucesor del pescador, con el discípulo de la cruz. No sigo más primado que el de Cristo. Por eso me pongo en comunión con tu beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. Quien se alimente del cordero fuera de esa casa es un impío. Oye amigo que bárbaro San Jerónimo y San Agustín si que sepultan al enfermito de Tachueco, pues claramente nos enseñan que Pedro es la roca visible donde Cristo fundó su iglesia. Y todos esos pastoretes pelagatos empezando por el enfermito de Tachueco, son solo sectarios herejes, rebeldes, mentirosos, ladrones, manipuladores y anatemas. Así es Petronila, pero si pensabas que eso era todo, no. Espérate y verás lo que dice uno de sus propios eruditos protestantes acerca de Pedro como roca. Haber atalantado su entana de una vez, que ya me anda porque lo terminemos de sepultar. Y después nosotros los verdaderos cristianos, o sea los católicos como obra de misericordia, le hagamos un novenario a ver si Dios le perdona sus herejías y blasfemias contra su iglesia. Que por muervo y lo digo, que por estos chanchos Dios está mandando los juicios. Y es que esto está perro, mano. Créalo. Ahí te va la cita Petronila, pon atención. El gran diccionario enciclopédico de la Biblia Alfonso Ropero en la página 1927 nos dice lo siguiente. En este sentido, la figura de Pedro está reflejada en las numerosas obras que glosan su vida apostólica y su martirio. Si todos los apóstoles eran dignos de aprecio y atención, no era con mayor razón el primero de todos, el preferido de Jesús, el verbo señero de la comunidad primitiva, la piedra sobre la que Jesús prometió edificar su iglesia. Oye amigo, no pues si que quedó muerto y sepultado el enfermito de Tachueco hasta por sus propios eruditos. Y yo solo para echarle mi puño de tierra a la tumba de Pacheco, diré que también San Jerónimo el suscrito contra Joviniano, libro 1, sentencia 37, 124, dice de manera contundente que la iglesia está fundada sobre Pedro. Así que caso cerrado y que el enfermito de Tachueco descansa en paz. He dicho, caso cerrado. ¿Qué crees que pasó, Raibu? ¡Que Pablo lo mataron! ¡Lo 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 mataron! Gracias.